Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a tuve la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y había hecho la mente paellera. ¡Aquí a tuve la marea! Y tú, hay que hacer lo que se hace para ahora, con los dos sacos de arroba. Ay, llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo país.